¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? La ley que tuvieron de presentar esta propuesta financiera tuvieron la oportunidad también de hablar con todas las bancadas y con la directiva del Congreso para expresar la importancia de esta ley y de este presupuesto. Y segundo es la voluntad política expresa por parte de los diputados que ya ha sido manifiesta y pública de que hay un interés de que el presupuesto sea visto en estos días. ¿Por qué? Porque en la siguiente semana, estamos hablando ya del siguiente lunes, sería digamos como la fecha techo o tope en la que ya el Consejo Nacional Electoral tendrá la posibilidad de iniciar los procesos de adquisiciones y compras. Y todo esto tiene que ver con transparencia. Lo que estamos buscando al final en el país, todo el sistema político electoral, tanto la unidad de política limpia como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y el mismo Congreso Nacional que ha promovido las reformas electorales, es que en esta elección general 2021 sean elecciones generales transparentes y sobre todo que sean en paz. Yo dudo mucho que eso pueda estar ocurriendo. En primer lugar, porque ya los concejales del Consejo Nacional Electoral han manifestado, tanto desde el año pasado como este año, de que ellos quieren evitar a toda costa las compras de emergencia. Y eso es bien importante. Segundo, hemos visto como los demás procesos los han llevado a través de la Oficina de Compa y Contracciones del Estado, que ya tiene ciertas restricciones y ciertas modalidades para compras. Y tercero es que precisamente están esperando del Congreso Nacional esta aprobación de esta ley especial para poder hacer objeto de estas compras. Entonces, todos esos indicios le indican de que no hay ninguna posibilidad de que se quiera favorecer, en todo caso, a una empresa o a una determinada compañía. ¿Rineral, el presupuesto? ¿Los organismos internacionales que si no amplían el presupuesto van a recortar las ayudas económicas? ¿Perdón? ¿Los organismos internacionales ya advirtieron que si no se aprueba el presupuesto van a recortar la ayuda económica? Recordemos que en todos los años de la historia democrática hondureña han existido misiones de observación electoral. En este caso, lo que en Honduras ha venido es una misión exploratoria de la Unión Europea. Cuando es una misión exploratoria, se refiere a que es la fase previa a la misión electoral, de observación electoral. Hemos tenido misiones de observación electoral de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos y de la UNIORES, que es la principal organización porque esta es una entidad regional para Latinoamérica y el Caribe que ha sido creada y que tiene varios años que hace procesos de observación. Ellos viven constantemente observando procesos electorales. Y lo que ha hecho esto es perfeccionar la técnica y el método de observancia en las elecciones. Ya no lo hacen por simple intuición, por lo que creen que puede ocurrir, sino que lo hacen principalmente con una serie de técnicas y métodos al grado tal que en 2016, en noviembre, todo lo que ellos recogieron desde que habían observado en estos años, llevó a que el Congreso Nacional pudiera tener la oportunidad de recoger algo de todo lo que venía diciendo, de toda esa brecha política, y es que se fiscalizara el financiamiento. Hoy en día ya hay una ley de fiscalización del financiamiento político electoral, producto de esas decisiones del Congreso en ese momento, pero también producto de lo que toda la misión de observación ha hecho en estos años electorales en el país, ha propuesto como que debe surgir. ¿Se reitera de cuánto es el presupuesto? Bueno, entiendo que el Consejo Nacional Electoral había hecho inicialmente un asolidito de presupuesto de arriba de mil millones, o sea de mil, mil, doscientos millones, pero con la ley especial que está pidiendo para incorporar todo el aspecto tecnológico ha llevado a los mil, seiscientos millones. Gracias.